Yo tengo en mi cargo la distribución de balletos de todas sus producciones y esta última tenía la valla muy alta porque desde que se lanzó el disco Cumbia, que fue un éxito y que rápidamente tuvo un disco de oro y después se quitó su disco Sodovi Gamarra este disco último que es de autoría propia de la banda al 100% no se dio la excepción y rápidamente se mantuvo en los primeros lugares de venta en toda la discoteca a nivel nacional he tenido la afectación del público y nada, esto no se hubiese logrado sin el apoyo de Joaquín, de Rodolfo, de los muchachos, de Jorge y bueno también del manager Ville que nos ha apoyado constantemente todo el año y viendo la manera de cómo poder diversificar este disco y que llegue a más gente yo estoy muy contento y muy orgulloso tenerlo ustedes en mi casa, Ville Music y nada, felicitarlos por todo este esfuerzo que han hecho hoy en día es un poco difícil vender más discos pero días como hoy son... se puede decir que es algo consagrado poder llegar a esta fecha porque cuando hay un equipo detrás de ellos o ellos que son la delantera y que trabajan áudamente todos los días tienen un equipo administrativo, técnico se pueden llegar estos días y conseguir estas metas quiero felicitar a los muchachos y quiero también decirles que la noticia del día es que después de 8 meses que hemos lanzado el disco hemos llegado a superar a vender más de 10.000 discos motivo por el cual les voy a hacer entrega de un merecido disco del latino no sin antes, quiero decirles que tengo el honor de contar con la presencia de nuestra máxima exponente de la música afroperuana que no dudó de estar acá con nosotros el día de hoy porque sé que también es amigo de ustedes, es colega es un artista que no se ha representado a mi vida internacional me estoy refiriendo a la señora Susana Daca y le dará unas palabras de explicaciones y también el honor de poder entregarle expresionalmente el disco del latino ya tengo que decir que Play Music a través de José Luis que es la cabeza de Play Music me convoca para este momento este guisante tan importante y entonces yo dije que bueno y que bueno que puedo estar aquí y puedo estar al lado de estos jóvenes tan talentosos que además han hecho un disco que es como en nuestras épocas de hacer la música y de decir las cosas con la sensibilidad que se tienen que decir ellos están haciendo ese trabajo que bueno que los jóvenes hagan sus creaciones y esas creaciones no estén desligadas del Perú del alma de la gente del alma del pueblo las letras he escuchado el disco primero la engordura maravillosa con esa foto de la realidad nuestra magnífica carácter después abres el disco pones la música y escuchas letras que te hacen pensar recapacitar y estás al lado de esto con una música que te está moviendo te está haciendo mover el cuerpo es una dicha escucharlos y es una dicha también sentir las palabras poderosas de esas canciones le agradezco este momento le agradezco la existencia de Vareta para seguir disfrutando de la música de pensar y de estar metido profundamente en lo que es nuestra realidad gracias un año super duro de chamba y también creo que es uno de los mejores que hemos tenido estamos a puertas un poco de lanzarnos hacia el año que viene mirando hacia afuera estamos trabajando mucho en eso abriendo un poco el camino también para la música peruana afuera y por supuesto estamos súper emocionados porque ves lo que quieres ver ha sido un éxito de ventas en este país donde sabemos que casi es muy difícil subsistir pero vivir en la legalidad y nosotros haciendo nuestro disco apostando además por hacer un disco no un disco en un sobrecito barato sino un disco que al final fue nominado al Grammy precisamente por su empaque con una apuesta por el disco por el formato del disco además y bueno estamos súper contentos no sé si alguien más quiere decir algo les agradecemos muchísimo por haber venido por interesarse un poco en el grupo estamos un poco cerrando el año también viendo varios reconocimientos como este el disco está siendo reconocido en prensa extranjera nos han nominado a los premios luces tenemos dos categorías en las que estamos participando y bueno los invitamos a todos a escucharlo ah y bueno José Luis no hemos anunciado que el disco está saliendo en un segundo tiraje ahí estoy viendo que tiene el sticker del Grammy eso no tenía nominado a Grammy Latino y la buena noticia es que vamos a bajar el precio del disco y bueno el disco va a estar 15,90 y qué mejor regalo de navidad que un disco de barato diviértanse diviértanse navidad y el año nuevo regalando el disco de barato y nada escuchan la música peruana Juanjo con Juanjo yo quiero yo quiero agradecer rápidamente porque estamos todos muy emocionados siempre nos peleamos para ver quién va a hablar pero ahora todos queremos hablar yo quiero agradecer a Susana por tu música por lo que has hecho por la música en Perú por venir hasta acá durante un tiempo y por las palabras increíbles que has dicho nosotros admiramos tu música desde el día uno y la verdad que es un gran honor recibir este premio de tus manos muchísimas gracias por venir gracias